Bueno, pues buenas tardes. Comenzamos con la última actividad del día. Para ello vamos a tener un taller sobre el modelo de empresas de servicios energéticos, un nuevo modelo de negocio con bastantes incertidumbres y temas que resolver, sobre todo en cuanto a modelos de contratación y demás, y que seguro que Alberto de Santis, que nos acompaña hoy, ayudará a resolver. Alberto es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y MBA por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha trabajado en los últimos ocho años en la vertiente estratégica y financiera de proyectos de ahorro y eficiencia energética. Es profesor del Programa Ejecutivo de Empresas de Servicios Energéticos de la EOI e impulsor, de hecho, de muchas de las actividades de difusión y de formación que estamos haciendo en la escuela en estos temas, además de ser socio fundador de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, ANESE, que además me consta que nos están siguiendo por streaming y es un placer para mí saludarles. Te dejo, Alberto, con ellos. Gracias a ti. Gracias, Juana. Bueno, yo intentaré no ser, vamos, creo que por un poco la tipología del evento en el que estamos. No quiero ser nada académico porque realmente hay muy pocas cosas académicas que contar de un modelo de negocio que en España prácticamente lleva poco más de dos años, quizás tres, arrancando, porque no se puede decir en absoluto que esté funcionando en estos momentos a toda marcha. Se trata básicamente, la idea que subyace al modelo de negocio de las empresas de servicios energéticos consiste en que hay que realizar unas determinadas inversiones en infraestructuras de todo tipo, pueden ser edificios, pueden ser problemáticas energéticas de cualquier índole y esas inversiones se tienen que recuperar a través de los ahorros energéticos que se consiguen. Esto que puede parecer algo, bueno, pues muy evidente, muy claro y que, bueno, pues parece que casi resulta necio no acometerlo, pues es algo que no es nada sencillo de realizar en nuestro país y, bueno, a través un poco de la Escuela de Organización Industrial lo que estamos haciendo es divulgar este nuevo modelo de negocio, explicar cómo se puede montar una empresa de servicios energéticos y comentar cuáles son las nuevas oportunidades, sobre todo de empleo, que hay en este nuevo formato de economía verde. Y, bueno, sin más ambajes, voy a comentaros un poco cuáles son los antecedentes de este mercado. Vamos a ver un poco cuál es la definición práctica, porque, bueno, la legislación a veces es ampulosa y compleja y las definiciones de empresas de servicios energéticos suelen ser quizás confusas, entonces intentaré explicaros de la manera más sencilla posible. Veremos un poco cuál es la metodología o el proceso de negocio o la cadena de valor de una empresa de servicios energéticos. Veremos quién nos puede dejar dinero para realizar proyectos de servicios energéticos, que es básicamente una de las tareas más complejas ahora mismo, la de buscar financiación. Veremos un poco, muy brevemente, cuáles son los contratos implicados en este modelo de negocio y la fiscalidad asociada al modelo de empresas de servicios energéticos. Y, por último, me gustaría que todos participáramos, estaráremos unas conclusiones de esto. Podéis interrumpirme en cualquier momento, porque realmente lo que tengo que contaros, como digo, no tiene por qué seguir este orden en absoluto. Muy brevemente, y por no leer todo esto, un dato del año 97, el 20% de la población mundial es la que consume prácticamente el 80% de la energía disponible. Esto es la ley de Pareto que también se aplica en este caso. Con lo cual, bueno, un poco con estas premisas vemos que el resto de la población está en una situación mucho peor y que realmente, bueno, lo único que quiero decir con esto es que donde hay que aplicar las medidas de ahorro y eficiencia energética inicialmente es en los países industrializados, que son los que más gastan en términos de energía. A nivel internacional, ahora mismo el único proyecto o la única cuestión que hay vinculante en temas de reducción de gases de efecto invernadero y que, por tanto, aplica en ahorro y eficiencia energética es el protocolo de Kioto. Como sabéis, en estos días se estaba llevando a cabo la convención en Durban y, bueno, todo este tipo de convenciones de alto nivel, al final, pues bueno, lo que se intenta un poco es buscar acuerdos de mínimos, pero realmente el único acuerdo vinculante que hay internacionalmente a nivel de ahorro y eficiencia, o por lo menos que impacta en el ahorro y la eficiencia energética es el protocolo de Kioto. Bueno, esto ha dejado un momento, ha dejado de funcionar. El marco de referencia, como digo, normativo internacional es el protocolo de Kioto. En segundo lugar, a raíz de este protocolo, lo que se ha conseguido desde la Unión Europea es trazar un objetivo que es el triple 20, que básicamente lo que implica es, antes del año 2020, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, aumentar el uso de energías renovables en un 20% y aumentar también la eficiencia energética en un 20%. Este es uno de los objetivos principales que se ha fijado en la Unión Europea y al final, a través de este objetivo triple 20, lo que se han desarrollado es una serie de directivas y a partir de ahí se han trasladado a nuestra legislación y han desembocado en lo que ahora veremos. En España, básicamente, bueno, como digo, una de las cosas más importantes que se ha hecho a partir de 2010 con la directiva 6-2010, tampoco quiero extenderme mucho en directivas, pero vamos, simplemente para que tengáis referencia, perdón, no es la directiva, es el Real Decreto 6-2010, es el que marca en España el comienzo de la actividad de las empresas de servicios energéticos. En ese Real Decreto, básicamente, se define qué es una empresa de servicios energéticos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y qué es un servicio energético. Desde la Administración se han puesto en marcha una serie de planes dinamizadores de ahorro y eficiencia energética, tanto a nivel nacional como en muchas comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos. Los más importantes a nivel nacional es el Plan 330 y el Plan 2000-S, básicamente, implica realizar actuaciones en edificios que tienen un gasto energético superior a los 400.000 euros anuales, que suelen ser edificios de la Administración Pública, de la Administración General del Estado y de la Administración Autonómica. Realmente, el alcance de estos planes ahora mismo, bueno, pues no ha, la puesta en marcha de estos planes dinamizadores, digamos, no es todo lo exitosa que podríamos esperar, pero bien es cierto que estamos empezando y desde el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, que es el responsable de poner en marcha todos estos planes como instrumento que es del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, pues bueno, se ha hecho un esfuerzo importante para ello. Las fuentes de financiación públicas y privadas son, bueno, pues otra manera, lógicamente, muy importante de poner en marcha este modelo. Más adelante también veremos al final de esta presentación cuáles son esas fuentes y quién ahora mismo está implicado en el tema financiero. Desde la Administración Pública, para particularizar un poco más, lo que se está promoviendo también es la puesta en marcha de una serie de proyectos piloto. Podemos nombrar, por ejemplo, el Ayuntamiento de Alcorcón o el Ayuntamiento de Soto de Real o el Ayuntamiento de Teruel, que están poniendo en marcha, a través del IDAE, proyectos de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público. El alumbrado público posiblemente sea uno de los proyectos de ahorro y eficiencia energética más próximos a que se puedan realizar. La Administración Pública obliga, antes de finales de 2015, a todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a sustituir su alumbrado por un sistema más eficiente y adaptarse al Real Decreto 1890, que es el que marca cómo tiene que ser el alumbrado público en nuestro país. Con lo cual, como digo, los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes están primeros en esa lista. El IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, como decía, es el principal instrumento del Ministerio de Industria y que se dedica a desarrollar prácticamente toda la política energética en España. Está haciendo una campaña muy grande desde hace ya años sobre temas de ahorro y eficiencia energética. Me gustaría distinguir muy bien entre ahorro y eficiencia energética y energías renovables, que es algo que normalmente se tiende a mezclar o se tiende a confundir. De hecho, todas las agencias de la energía, y el IDAE como agencia de la energía principal, tienen un área que es de energías renovables y otra área que es de ahorro y eficiencia energética. Hoy estamos hablando aquí de ahorro y eficiencia energética, que es un tema donde yo diría que hay que poner claramente una línea divisoria, aunque lógicamente hay sinergias que luego más adelante también veremos cómo son. Decir que el IDAE, como digo, está haciendo campañas de sensibilización ciudadana a través de campañas publicitarias, a través de varios programas donde están intentando explicar a la ciudadanía cómo se puede ahorrar, sobre todo en el hogar. En la Escuela de Organización Industrial, hace prácticamente tres años, que se han puesto en marcha, como decía Juan al principio, diferentes iniciativas, y la oí desde el primer momento, a pesar de que este tipo de cosas no se habían introducido aún en la escuela, nos ha apoyado en todo momento. Y la verdad es que en toda España, a través de varios programas online, a través de varios cursos superiores, programas ejecutivos, etc., se están poniendo en marcha muchísimas iniciativas formativas. Y desde luego, yo diría sin temor a equivocarme, que la EOI en estos momentos es la escuela de gestión de referencia en temas de ahorro y eficiencia energética, y sobre todo en empresas de servicios energéticos. Ya que es muy diferencial ahora mismo tener en una escuela de gestión un programa de estas características que es muy novedoso. Hablando un poco del modelo de servicios energéticos en concreto, yo diría que es un modelo que se confunde normalmente con proyectos de ingeniería, o que se confunde con proyectos técnicos, o que al final parece que la técnica es el principal elemento de este modelo de negocio. Yo podría, por resumir, diría que la técnica es el soporte y el tema financiero realmente es el que hace que un proyecto de servicios energéticos sea tal. De hecho, como digo aquí, el modelo de negocio de una empresa de servicios energéticos engloba muchos elementos, elementos contables, financieros, fiscales, elementos que pertenecen a la economía de empresa, a los recursos humanos, a la gestión de cambio, a temas jurídicos, con lo cual el tema técnico digamos que es una cuestión más, pero al final el modelo de negocio engloba todas estas características. Con lo cual decir que para ser exitoso o para trabajar en este modelo, como diría un amigo mío, hay que ser doctor en varias materias y hay que dominar varios temas que a lo mejor en los proyectos de ahorro y eficiencia energética que se abordaban hace años no era así. Os pongo este gráfico para un poco explicaros cuál es ahora mismo el estado en el que se encuentran los servicios energéticos en España y lo que puedo deciros es que estamos en esta fase, un poco en la fase donde lo que se está haciendo es intentar simplificar, intentar desarrollar el mercado y intentar entender de una vertiente muy sencilla cómo se hace esto de los servicios energéticos. Ahora mismo, empresas de servicios energéticos en España que ofrezcan proyectos con garantía de ahorros, pues realmente yo creo que se cuentan menos de 10. Esto es algo también que es controvertido porque realmente hay muchas empresas que dicen ser empresas de servicios energéticos y realmente cuando un poco veamos cuál es la definición de servicio energético, yo creo que lo que realmente diferencia una empresa de servicios energéticos de cualquier otra es ofrecer un proyecto con garantías de ahorros. Cuando digo garantías de ahorros, lo subrayo. Es decir, no es lo mismo llegar a un edificio y convertirlo en un edificio eficiente que realmente esa eficiencia esté vinculada a unos ahorros determinados que a su vez están vinculados a un producto financiero. Esto es algo muy importante de entender y que realmente pocas veces se explica y que distingue muy bien este negocio de cualquier otro. Como podéis ver en el resto del gráfico, la parte de activar, de implementar, de colaborar, de integrar, de optimizar y gestionar pertenece a fases posteriores. Yo estimo que en el estado en el que se encuentra ahora este negocio todavía tendremos que trabajar duro durante dos, tres años para que este mercado empiece a rodar y que las oportunidades de negocio realmente empiecen a difundirse por todo el país. Hablaremos ahora, si os parece, un poquito de esa definición práctica que os comentaba al principio y que, bueno, básicamente lo que dice, lo que enuncia es que una empresa que garantiza ahorros energéticos integrando una cadena de servicios y que se remunera a través de sus propios, a través de los propios ahorros conseguidos, esa es una empresa de servicios energéticos. Básicamente esto es lo único que quiero que os llevéis como definición de empresas de servicios energéticos y creo que es lo más importante. Como decía, la definición amplia o la definición completa la podéis buscar en el Real Decreto 6-2010 de 9 de abril, en sus artículos 19 y 20, donde se define con mayor precisión qué es una empresa de servicios energéticos y qué es un servicio energético, pero básicamente este es el resumen. ¿Qué es un servicio energético? Es la siguiente cosa que me gustaría contaros de viva voz y es lo siguiente. Un servicio energético no tiene por qué ser una actuación, como decía, exclusivamente técnica, sino que buscar financiación puede ser un servicio energético, hacer el contrato que vincula estos servicios con un cliente puede ser un servicio energético, hacer la auditoría o gestionar el proyecto al final o implementar medidas fiscales en un determinado cliente, también puede ser un servicio energético, todo eso siempre ligado a conseguir los ahorros de manera garantizada. En este gráfico se puede ver perfectamente en qué consiste el negocio de una empresa de servicios energéticos. Tenemos esta curva que en su tramo verde lo único que quiere ilustrar es el consumo energético de un determinado edificio o de una determinada problemática, no importa cuál, y a partir de un determinado momento aplicamos unas medidas de ahorro y eficiencia energética en este proyecto y empezamos a medir y a verificar los ahorros. Con lo cual, esta curva se nos divide en dos partes. Entonces, la curva, digamos, histórica a partir de la cual empezamos a medir y una curva optimizada. Y básicamente, toda la zona gris lo que representa es precisamente el ahorro energético, que evidentemente esto se traducirá en dinero y será al final los recursos de los cuales se nutrirá o de los cuales se remunerará una empresa de servicios energéticos. Básicamente, este gráfico creo que es quizás la manera más sencilla de entender exactamente qué es lo que hace una S. ¿Qué se necesita para ser empresa de servicios energéticos? Pues bueno, para lanzar esta actividad básicamente no es necesario ningún prerequisito legal, no hay que estar inscritos en ningún registro, no hay que tener ningún permiso, ningún carnet, absolutamente nada. Lo único que hay que tener es la voluntad y la capacidad, lógicamente, y los recursos para suscribirse a este nuevo modelo de negocio. El IDAE, lo único que ha puesto en marcha es en su página un registro absolutamente oficioso, donde hay inscritas empresas que a todas luces no tienen por qué ser empresas de servicios energéticos, entiendo que son empresas que desean serlo, que desean suscribirse a este modelo, y que, bueno, el IDAE ha habilitado en esa página simplemente una base de datos completamente abierta. Cualquiera de nosotros se puede apuntar ahí. No hay ningún vacío legal. La gente, bueno, muchas veces pregunta, oye, pero esto, la legislación, ¿tiene que haber una legislación especial? ¿Tiene que haber algo especial para que una empresa de servicios energéticos, el sistema jurídico español, funcione? ¿Falta regulación? Yo creo que seguramente ese no es uno de los motivos por los cuales no ha despegado este negocio, no falta ningún tipo de regulación, es una actividad de servicios perfectamente definida. Pienso que en el futuro sí se regulará con mayor precisión cuál es el ámbito o cuáles son las características que tienen que, bueno, que determinar la actividad de una empresa de servicios energéticos. Pero ahora mismo, realmente, no hay absolutamente nada legalmente que impida que podamos desarrollar esta actividad. Como digo, hay normativas, hay proyectos que se están empezando a estudiar sobre, bueno, cómo legislar con mayor precisión su desarrollo, pero desde luego no están vinculadas a que puedan funcionar ahora mismo. Rápidamente comentaros cuáles son las principales características del negocio de una empresa de servicios energéticos. Es un negocio semejante a una concesión. Digo esto porque a una concesión quizás a todo el mundo suene, pues bueno, pues una autopista o construir una línea de alta velocidad. Al final son proyectos muchas veces complejos, largos y que necesitan de una gran cantidad de recursos. No ese es el caso de una empresa de servicios energéticos. Normalmente los proyectos de servicios energéticos que podemos tener en España, el 80 o 90% no van a superar el medio millón de euros de inversión. Esto es importante decirlo porque, bueno, todo el mundo piensa que aquí quizás es necesario muchísimo dinero para arrancar nuestros proyectos. Y podéis fácilmente encontrar en el mercado proyectos de 70, 80, 100, 120 mil euros que están al alcance de muchas pequeñas y medianas empresas. Digo lo de la concesión porque los contratos que vinculan estos proyectos suelen ser contratos que oscilan entre 5 y 20 años. Y eso es así porque se necesita un periodo de tiempo para amortizar las inversiones necesarias, por pequeñas que sean, y cuando esa amortización se ha realizado precisamente a través de los ahorros, el resto del tiempo es precisamente para producir el beneficio industrial que tiene que estar vinculado a nuestros proyectos. Como digo, es un negocio de largo plazo, entre 5, 7, 15 años, 20 años. La ley no es muy específica en esto y no dice nada concreto. Lo que sí podemos ver en otros países, tipo Alemania y Estados Unidos, donde este modelo lleva 20, 25 años funcionando, es que los contratos suelen oscilar por término medio entre los 5 y los 20 años. Y esa es una idea muy importante tener en cuenta porque muchas empresas de mantenimiento de instalaciones están acostumbradas a hacer contratos a lo mejor con la administración pública que no suelen superar los 4 años. Precisamente la ley de contratos del sector público, no sé si sabéis que se ha modificado recientemente para permitir alargar la contratación con la administración hasta 20 años como tope máximo. Entonces, en el caso de las empresas de servicios energéticos, eso es algo que beneficia mucho este modelo. Es un negocio recurrente porque al final lo que estamos generando son flujos de caja, o sea, los ahorros, todos los años se producen unos ahorros y esos ahorros producen unos flujos de caja que se repiten a lo largo de toda la duración de los contratos. Eso hace que sea un negocio interesante, que pueda ser interesante para los bancos y pueda ser interesante para tener estructura en nuestra empresa que está buscando continuamente una manera de crecer y apoyarse en negocios que tengan una recurrencia. Una vez amortizada la inversión de la inicial, al final del periodo contractual, el proyecto pasa a propiedad, lógicamente, del cliente que nos lo ha contratado. Es el caso, por ejemplo, del alumbrado público. Podríamos gestionar una empresa de servicios energéticos, podría gestionar el alumbrado público de Vitoria. Hace la inversión, sustituye el sistema de alumbrado por un sistema eficiente y al final del contrato, bueno, durante esos 10 años, el alumbrado pasa a propiedad de una empresa de servicios energéticos, que lo gestiona de una determinada manera y al final vuelve otra vez al ayuntamiento, quien normalmente suele renovar ese contrato por otro periodo largo de tiempo y, lógicamente, el ciclo se realimenta continuamente. Vamos a hablar un poco del proceso de negocio y un poco, vamos a ver cuál es la metodología de un proyecto de servicios energéticos más en detalle. Esto que veis aquí es, bueno, un diagrama que representa la cadena de valor de un proyecto de servicios energéticos. Es decir, qué es lo que hay que hacer para alcanzar la firma de un proyecto de servicios energéticos. Uno de los primeros pasos, y tampoco me quiero entretener mucho, es hacer un estudio, lo que se llama una auditoría energética. En la fase, o en el modelo de negocio de los servicios energéticos, no solo es importante la parte técnica, como decía, sino la parte financiera. Aquí buscaremos dinero, aquí estudiaremos realmente si un proyecto es viable desde el punto de vista financiero, no solo técnico. Habrá una parte puramente técnica de ingeniería, donde realizaremos el diseño básico y el diseño ejecutivo de nuestra solución. Una parte de obra, donde ejecutaremos el proyecto y lo pondremos en marcha, lo arrancaremos. Una de las partes más fundamentales es la operación y el mantenimiento, lo que también se llama gestión energética muchas veces, o conducción del mantenimiento, que es un mantenimiento que yo no diría la diferencia con el mantenimiento preventivo y correctivo que hay actualmente, es que aquí el mantenimiento se realiza online. Es decir, hay una serie de herramientas a través de las cuales haremos una monitorización de nuestras instalaciones 7x24. Y eso lo que nos permitirá es ser muy estrictos en el cumplimiento de nuestros ahorros garantizados. Y luego hay una parte que prácticamente ocupa todo el proceso, que es la gestión de la financiación, que puede ser de fuentes públicas y privadas, la gestión de los contratos, muy importante, y la gestión de la fiscalidad asociada a este tipo de proyectos. Pongo esta línea donde pongo que es un proceso continuo porque, como digo, este es un proceso que se realimenta continuamente. No incurrimos en más gastos al final del periodo, pero sí en mucha más información. Con lo cual, al final del proceso, cada vez seremos capaces de optimizar esta cadena de valor. Y a medida que gestionemos ese proyecto seremos mucho más eficientes con nuestra operación. Bueno, se me ha saltado esto, no funciona. Me he saltado una línea. Iba a explicaros con un poco más de detalle la primera parte, con estas dos frases. Normalmente hay muchas empresas que están haciendo ahora mismo auditorías energéticas, pero las auditorías energéticas por sí solas, por lo menos para las empresas de servicios energéticos, no son importantes. Lo que es importante es ver realmente lo que podemos conseguir, ver cuánto podemos ahorrar y cuando lo tengamos claro, entonces es cuando hago la auditoría. ¿Cómo se hace esto? Es realizar lo que se llama una preauditoría o un preinforme cuando vamos a estudiar un proyecto, por ejemplo, de este edificio, lo primero que hacemos antes de realizar cualquier informe detallado es estudiar un poquito si vemos que hay posibilidades, si vemos que hay potencial de ahorro. Y eso lo hace gente especializada que no invierte muchas horas, con lo cual no vamos a gastarnos mucho dinero en informes que no sirven para nada. Cuando lo tengamos claro, entonces es cuando hacemos la auditoría ya fina y acometemos el estudio hasta sus últimas consecuencias. Como digo, la preauditoría, os pongo todos los pasos, la preauditoría que implica la participación de una S y de una entidad que de alguna forma ejerce de notario que al final garantiza, no garantiza notarialmente que los ahorros que hemos conseguido van a ser esos. Hablo de empresas como pueden ser, por ejemplo, AENOR, SGS, TUV, que son empresas que se dedican a hacer este tipo de trabajos. Eso es muy importante porque le van a dar más confianza a nuestro cliente y también nos van a facilitar el acceso a la financiación. Normalmente se firma un precontrato, una carta de compromiso, una vez que hemos hecho ese estudio, el cliente se tiene que comprometer a que realmente quiera hacer ese proyecto. Todo esto obedece a que nuevamente no nos vamos a gastar un dinero si no tenemos la certeza de que el cliente quiere llegar hasta el final del proyecto. En ese momento haremos la auditoría técnica y el estudio de habilidad y muy importante de riesgo financiero. Como digo, las operaciones o prácticamente todas las operaciones de servicios energéticos están asociadas a un proyecto financiero. Ese proyecto financiero como cualquier tema financiero tienen asociado un riesgo. Si el riesgo es excesivo o elevado pues simplemente la operación no es viable y no se va a realizar. Como digo, la certificación de oros energéticos es un paso siguiente que también realizará una entidad certificadora. la medida y verificación previa a la puesta en marcha de las propias medidas de oro e eficiencia energética. Por último, se firmará en esta primera fase es decir, al principio de la cadena de valor después de haber realizado todos estos pasos es donde se firma el proyecto perdón, donde se firma el contrato que pongo ahí SC, PC, CR, los dos primeros son acrónimos anglosajones en castellano sería el contrato de rendimiento energético el CRE que es un contrato muy particular que lo que hace es vincular perfectamente lo que vamos a conseguir cómo lo vamos a hacer en qué plazo y por supuesto cuántos ahorros como decía se van a conseguir en ese proyecto concreto. La segunda parte es el diseño técnico y el diseño ejecutivo. Aquí básicamente las soluciones técnicas están ajustadas a la fase anterior es decir como digo aquí la técnica simplemente es el soporte de estos proyectos no es el fin aquí no estamos vendiendo ingeniería no estamos vendiendo cuestiones puramente técnicas la técnica es el soporte de una empresa de servicios energéticos es muy importante pero lo que hay por debajo y lo que realmente es fundamental es que el proyecto sea rentable entonces si los ahorros si conseguir esos ahorros es rentable sea realizar el proyecto y si no pues por muy interesante que sea conseguir unos ahorros determinados pues desde el punto de vista de las S no será viable la operación y luego estaremos buscando pues una manera estándar fiable y sencilla de hacer esos proyectos es decir es preferible empezar por proyectos pequeños por proyectos controlados por proyectos que podamos replicar fácilmente antes que empezar por un hospital o empezar por grandes infraestructuras donde es mucho más complejo la tercera la tercera fase es la ejecución del proyecto y la puesta en marcha y aquí básicamente lo más importante es la fase de project management es decir la S actúa como empresa de project es decir como empresa que gestiona todos los tiempos y los recursos necesarios a que el proyecto se cumpla como digo en los plazos adecuados se dedicará también a testear que las instalaciones sean funcionen de una manera correcta gestionará el arranque de esas instalaciones las ajustará y finalmente se producirá el arranque definitivo de esas instalaciones la gestión y mantenimiento es la penúltima la última fase operativa y la penúltima de carácter práctico donde hay que como digo monitorizar permanentemente todo el sistema que hemos puesto en marcha aquí es donde aparece una figura que es un empleo que en este momento en España yo diría que si existe pero este sería una figura nueva que es la del gestor energético o si queréis llamarlo contable energético que al final es la persona que se dedica a cuidar que los ahorros y el dinero que hemos invertido pues estén perfectamente alineados y esto es un trabajo que hay que hacer día a día la medida y verificación que es algo que está a cargo como digo de las entidades certificadoras los técnicos de campo que son necesarios a realizar ajustes en las instalaciones que hemos hecho la gestión de riesgo técnico y financiero que subrayo ahí es muy importante y eso es una actividad pues también novedosa y es lo más parecido a un comité de riesgos que puede surgir en un banco cuando pues vamos a pedir financiación para lo que deseemos al final se somete a ese comité de riesgo nuestra petición financiera lo mismo habrá que hacerle una empresa de servicios energéticos habrá que elaborar un cuadro de mandos que no deja de ser una aplicación que recopilará todos los ahorros energéticos y los traducirá a dinero y los presentará de una manera fácil de entender y por supuesto bueno habrá que tener mucha proactividad porque todo esto no se va a hacer solo lo último que es la gestión financiera jurídica y la gestión fiscal y bueno no me quiero entretener mucho en eso pero básicamente lo que os dije antes y lo vamos a ver después básicamente la financiación es una de las partes fundamentales para que este negocio pueda funcionar y por eso le he dedicado un apartado que vamos a ver inmediatamente que es lo que es necesario vale pues para financiar un proyecto de servicios energéticos lo primero lógicamente disponer de un proyecto concreto tener claro cuál es nuestro objetivo de negocio disponer de una metodología de trabajo vamos a obtener unos flujos financieros a través de esos proyectos y el fin último es transformar esos flujos financieros en activos financieros me explico de una manera muy sencilla de lo que se trata es de tener muchos proyectos de ahorro y eficiencia energética eso lo podemos transformar bueno pues en unos activos financieros que finalmente pueden ser perfectamente fondos de inversión energética pueden ser productos financieros que los bancos desarrollen y ofrezcan a los inversores y que se apoyen en vez que sobre activos financieros sobre activos energéticos ese es el fin último de la actividad de una empresa de servicios energéticos transformar los ahorros en un producto financiero sobre el cual la gente pueda invertir esto es lo que se está haciendo en Estados Unidos lo que se está haciendo en Alemania y evidentemente aquí estamos todavía muy lejos de que eso ocurra pero esto puede ser llamativo porque al final como digo quizás todo el mundo tenga en mente pues una faceta muy técnica y como continuamente os estoy comentando la parte financiera tiene muchas tiene muchas facetas aquí como digo y como os estaba comentando la cadena la cadena de proyectos que podemos obtener se convierten en contratos de servicios energéticos y al final estamos gestionando una serie de bueno aquí he puesto N megavatios normalmente se llaman negavatios es decir la energía que no consumimos o la energía que ahorramos se suele denominar se suele medir en negavatios evidentemente es una unidad de medida que no existe simplemente nos la hemos inventado los que trabajamos en este sector para entender que nosotros no gestionamos megavatios como pueden hacer por ejemplo las compañías eléctricas sino que nosotros gestionamos negavatios es decir gestionamos energía que no se consume nuestro negocio son los ahorros y eso se convierte en dinero todos los años y al final ese dinero se puede convertir en un fondo en un producto que puede ser por ejemplo un fondo energético donde determinados inversores puedan invertir entonces un poco el digamos el concepto financiero puro del negocio ¿qué fuentes de financiación hay ahora mismo disponibles? pues las hemos dividido en la parte pública y en la parte privada en la parte pública tenemos líneas ICOIDAE líneas del Instituto de Crédito Oficial y el Instituto para la Diversificación y Agro de Energía la más importante de ellas es una línea que se aprobó en marzo de este año con una cantidad hay una cantidad disponible de 600 millones de euros y lo más curioso es que ahora mismo poco más de 20 proyectos se han presentado y se ha tirado vamos se han gastado en torno a los 12 millones de euros cuando realmente hay 600 el límite era el 19 de diciembre pero se va a ampliar ese límite con lo cual el problema no es que no hay dinero el problema es que no hay proyectos y que bueno las empresas todavía no saben cómo presentar proyectos o cómo levantar proyectos con lo cual es un problema que yo diría más de carácter organizativo estratégico comercial como queréis llamarlo antes de que financiación el dinero ahí está y nadie ha ido a solicitarlo muy poca gente lo ha hecho hay líneas del Banco Europeo de Inversiones y del IDAE también son líneas con pues bueno cantidades muy importantes todas estas líneas están perfectamente descritas en la propia página del instituto para la diversificación y ahorro de energía y tenéis perfectamente claramente descritos cuáles son los requisitos y cómo tenéis que solicitar ese dinero y luego hay dotaciones de la administración que pueden encontrarse en las propias agencias locales regionales municipales de la energía como puede ser por ejemplo el Ente Vasco de la Energía y os recomiendo que en las propias agencias de la energía es donde podéis encontrar mucha información de cómo conseguir financiación y luego hay una serie de entidades privadas ahora mismo entidades financieras privadas hay varias no muchas pero varias que ya están tomando muy en serio el hecho de financiar estos proyectos hay sociedades de capital riesgo fondos de energía hay proveedores de bienes de equipo como pueden ser los propios fabricantes cualquier fabricante de bienes de equipo poco a poco están empezando a entender que tienen que financiar los clientes en vez de comprar un equipo y pagarlo al contado o a 180 días o en el plazo que determinamos antes ahora el fabricante está dispuesto a vendérnoslo vía renting eso nos facilitará enormemente la entrada en el proyecto porque no tendremos que ir al banco o no tendremos que ir a ningún sitio a solicitar la financiación con lo cual el fabricante ya no se convierte en un proveedor sino se va a convertir en nuestro socio de negocio es un concepto muy importante si queréis montar una empresa de estas características porque os va a facilitar mucho el trabajo y luego hay muchos family offices y muchos business angels que realmente son inversores particulares que están interesados en pequeñas cantidades en hacer inversiones en este tipo de proyectos un poco los requisitos que son necesarios de manera de manera genérica una empresa candidata a empresas de servicios energéticos tiene que tener bueno pues tiene que estar preparada a nivel de mercado y tiene financieramente que estar saneada es decir todo el mundo pregunta si este tipo de modelo es un modelo solo para grandes empresas o para realmente grandes compañías que dispongan de muchos recursos la respuesta es claramente no este es un modelo principalmente pensado para pymes para pequeñas y medianas empresas que son las que componen la gran mayoría del tramado empresarial de nuestro país pero para eso evidentemente hay que disponer de un poquito de dinero y una financiación adecuada ¿de cuánto? ¿podemos cuantificar eso? pues normalmente se está hablando de que para arrancar una empresa de servicios energéticos y tener posibilidades de consolidar el negocio en 3-4 años se está hablando que hay que disponer de entre 2 y 3 millones de euros de recursos propios ¿por qué? porque los bancos están financiando aproximadamente entre 1,5 y 2 veces los recursos propios de una compañía y para si calculamos más o menos que la media de inversión de un proyecto de servicios energéticos se puede puede rondar entre los 200 y los 300.000 euros pues para realizar una decena de proyectos y por lo tanto tener la posibilidad de entrar en este mercado con fuerza pues bueno pues esa podría ser una primera medida una primera aproximación de lo que tendríamos que disponer para estar en este para estar en este mercado hay que elaborar un plan de negocio muchas empresas de servicios energéticos o en este caso empresas que se quieren convertir en empresas de servicios energéticos no tienen un plan de negocio es decir hay muchas ingenierías muchas consultoras empresas de servicios de grupos constructores propios fabricantes de bienes de equipo podrían ser prototipos de empresas de servicios energéticos yo lo que le recomendaría es que elaboraran un plan de negocio sólido realista y sobre todo plurianual para tener claro cuál va a ser la dimensión de su negocio y tener posibilidad de presentar su proyecto a las entidades que estén dispuestas a financiarles tener un equipo de trabajo reconocido normalmente para arrancar esta actividad tres, cuatro personas suelen ser suficientes una persona que sea un jefe de proyecto una persona que dirija financieramente la empresa otra que la dirija técnicamente y una persona que un poco gestione las comunicaciones de esta nueva compañía puede ser un equipo ideal para arrancar este proyecto muchas empresas disponen de ese personal pero muchas veces no están preparados y hay que reencaminarles y reenfocarles con lo cual importante este tema un enfoque industrializado de operaciones es decir hacer proyectos pequeños y que sean sencillamente replicables capacidad como decía de gestionar los riesgos técnicos y financieros esto también es algo que muy difícilmente se encuentra ahora mismo en el sector pymes pero es importante para estos proyectos y luego ser capaces de hacer una presentación pues entre comillas sexy a entidades financieras o a entes financiadores y que se crean nuestro proyecto aquí creo que este cuadro es muy interesante la fuente es del IDAE y de la propia guía de ahorros y eficiencia energética de la comunidad de Madrid son a título completamente orientativo pues unas magnitudes de inversión en función de los tipos de edificio aquí tenemos en esta primera columna a la izquierda el consumo energético de lo que puede ser un edificio de la administración general del estado o del alumbrado municipal hospitales universidades y podéis ver que bueno como os decía excepto en el caso de los hospitales donde los números se nos van un poco de lo que es la media pero en general las inversiones perdón la inversión suele estar no suele superar los 500 el medio millón de euros y este sería el consumo anual como veis los rangos de ahorros suelen estar entre bueno es muy variable pero entre un 10 y un 60% claro es mucha la variación pero también las posibilidades son muy diferentes en función lógicamente de lo rentable que pueda ser el proyecto y lógicamente de las soluciones que apliquemos pero básicamente en este cuadro podemos sacar la conclusión de que entre los 50 y los 300 mil euros están la mayor parte de inversiones de proyectos que el periodo de retorno no suele ser superior a 7 años y que la rentabilidad la tasa interna de retorno a 10 años pues suele ser superior al 12% en todos los casos esto suele ser muy interesante para las personas que quieran ver cuán rentables son estos proyectos que suelen ser los financiadores porque bueno pues les estamos poniendo encima de la mesa proyectos apetecibles golosos que si somos capaces de desarrollarlos pues pueden aportar mucho valor durante muchos años brevísimamente hay dos grandes tipos de contratos el modelo francés que es un modelo donde al final le vendemos un cliente al cliente un precio este es el modelo el acrónimo anglosajón es Energy Supply Contract básicamente lo que le estamos vendiendo al cliente es un precio del kilovatio hora es decir yo me dirijo a un cliente me hago titular del suministro energético puede ser gas natural puede ser electricidad u otro o de otras características y luego optimizo sus instalaciones y al final digamos me pongo de intermediario entre la compañía suministradora y el cliente y le vendo pues la energía a un precio determinado que suele ser más barato este es un tipo de contrato que yo no diría que es de servicios energéticos según el modelo que estamos describiendo porque aquí no estamos garantizando ningún ahorro al cliente lo que le estamos garantizando es un precio de la energía más económico que está muy bien pero es otro modelo diferente el modelo que al final apoya la comunidad europea y el propio gobierno de España es un modelo donde haya garantías reales de ahorros y ese es el modelo EPC el de Energy Performance Contracting o el contrato de rendimiento energético que es el modelo anglosajón donde no le vendemos un precio de la energía sino le vendemos una cantidad de ahorros este es el modelo que perseguimos y por eso es el modelo que recuadra hay muchos modelos mixtos de este tipo de contrato pero vamos a título puramente divulgativo que sepáis que estos son los dos modelos principales con foco en este lo principal que tiene que regular el contrato pues quién va a suministrar la energía las garantías de ahorros cómo se van a estructurar esas garantías qué obras son necesarias para implantar las medidas de ahorro eficiencia energética cómo va a ser el modelo de explotación del proyecto de qué manera realmente se va a gestionar ese proyecto cómo se va a cobrar y pagar la anualidad y las garantías que están asociadas a ese proyecto y los plazos con tanto la duración de ese proyecto estas son las características principales del contrato tampoco tiene mucho sentido que en esta sesión nos extendamos más en la parte contractual en la propia escuela de organización industrial tenéis vamos yo creo que cursos suficientes ahora mismo donde se explica con mucho detalle cómo pueden ser estos contratos el tema el tema fiscal también es bastante complejo y novedoso pero básicamente se van a introducir en los próximos meses años diferentes medidas fiscales que van a incentivar la activación de proyectos de ahorro eficiencia energética una puede ser la amortización libre de medidas de ahorro eficiencia energética contra la cuota del impuesto a sociedades es decir si una determinada empresa invierte en medidas de ahorro eficiencia energética esa inversión se puede amortizar libremente contra la cuota del impuesto a sociedades cosa que evidentemente puede suponer una gran ventaja y es una manera lógicamente de financiar esas medidas probablemente el tema de los créditos fiscales puede ser lo más importante con lo cual quizás el ejemplo anterior sería un ejemplo de crédito fiscal se pueden implementar muchas otras medidas para que nuestra contabilidad fiscal nos podamos desgrabar todo lo que sea necesario invertir en proyectos de ahorro eficiencia energética creo que bueno puedo poner un ejemplo concreto en algunos países como por ejemplo en Alemania se está implementando una ecotasa sobre los bienes inmuebles es decir las casas las viviendas tienen que tener una determinada certificación energética si no la cumplen se les va a cobrar todos los años en su contribución en su impuesto de bienes inmuebles una cantidad de dinero por la ineficiencia para dejar de pagar ese impuesto lo que tienen que hacer es mejorar su certificación energética y bueno dejarán de pagar ese impuesto eso es muy muy probable que vaya a ocurrir en España yo estimo antes antes de finales de 2013 conclusiones como veis bueno el proyecto de servicios energéticos tenemos nuestra batidora tenemos que bueno de alguna manera pues gestionar toda esta cadena de valor y gestionarla muy bien para obtener un proyecto de servicios energéticos con lo cual es nuevamente subrayar que es un conjunto de medidas es un conjunto de actuaciones que nos llevan a un negocio determinado no es una sola única actividad quería un poco pues bueno los tópicos que ahora mismo se están desarrollando en nuestro sector la mejor manera de perder dinero en una empresa de servicios energéticos es seguro empezar a desarrollar proyectos brutales en el último congreso de empresas de servicios energéticos el último y el primero que se realizó en Madrid en mayo de este año muchas empresas de corte internacional presentaron como proyectos emblemáticos pues bueno el Empire State Building las torres de Kuala Lumpur grandes edificios en grandes ciudades como ejemplos muy emblemáticos de lo que se puede conseguir pues esto ahora mismo en España es completamente inviable es decir es muy importante entender que hay que empezar por cosas pequeñas y no por grandes infraestructuras que lo que nos generará será mucha complicación y desde luego acabará por cargarse este negocio y sobre todo por hacerle perder mucho dinero a mucha gente cuatro errores habituales es querer alcanzar resultados económicos con el modelo de servicios energéticos a corto plazo es decir venga vamos a arrancar este modelo y la semana próxima nos ponemos a facturar pues parece que este no es el modelo adecuado para hacer esto esto es un modelo donde para empezar a facturar y hacer realmente que la maquinaria gire es fácil que puedan transcurrir dos años hasta que seleccionemos los proyectos hasta que se pongan en marcha y que realmente empiecen a generar las anualidades producto de los ahorros energéticos fácilmente pueden pasar dos años con lo cual durante ese tiempo ¿cómo sobrevivimos? pues bueno a través de los estudios que hay que hacer a través de todos los trabajos que tenemos que realizar para planificar esos proyectos y lógicamente tenemos que tener dinero suficiente para vivir ese primer espacio de tiempo con lo cual todo el que quiera arrancar este negocio y quiera facturar a corto plazo pues que se olvide desde luego no disponer de un plan de negocio es la mejor manera de estrellarse no solo en este modelo sino en muchos otros tener equipos sobrevencionados e impreparados también es fácil muchas empresas simplemente dicen ala pues ahora tenemos 50 personas que ya no tienen trabajo porque bueno el trabajo como lo conocíamos se ha terminado que se dediquen a hacer esto tampoco es la idea porque tienen que estar preparadas y no es necesario que tengamos 50 personas como decía para arrancar una actividad en una pyme con 3-4 personas es más que suficiente y luego el principal problema es que nadie quiere cambiar y que nadie bueno pues es muy complejo cambiar y es muy complejo pues abordar esto de una manera como se requiere con lo cual bueno eso nos llevará al desastre completo con lo cual bueno un poco por acabar la sesión yo resumiría en que aspectos claves para como digo intentar ganar dinero es disponer de un plan de negocio realista hacer pilotos de proyectos pequeños caracterizar tipologías eso significa que al final nos especialicemos en algún sector si vemos más espacio en hoteles pues que nos dediquemos a hoteles y si no al umbrado público y si no a centros comerciales y si no a ayuntamientos y si no en aquel sector donde veamos que por nuestra propia idiosincrasia y facilidad pues podamos llegar con más facilidad es decir no disparemos a todos los sitios eso es lo que nos va a desenfocar que aprendamos a replicar si somos buenos en hacer un proyecto y lo hemos conseguido lo hemos puesto en marcha pues intentemos replicarlo cuantas más veces mejor con lo cual muy importante especializarse y lógicamente actuar con profesionalidad que bueno parece que es un tópico pero que no no parece que sea muy muy común en este tipo de proyectos por supuesto no hay que tener miedo al cambio y bueno muchísimas gracias por vuestra atención cualquier pregunta estoy a vuestra disposición yo te quería preguntar cuando has dado las cifras de la bolsa de dinero que había para proyectos y el dinero que se ha dado pues haciendo una extrapolación a la situación económica de crisis y desempleo donde está el fallo donde está el hueco o el gap en el cual ese dinero no haya suficientes proyectos para dar ese dinero y la segunda pregunta ¿qué país crees que lo está haciendo bien si hay alguno y por qué lo está haciendo bien? A ver contestando a la primera pregunta el el problema es que bueno desde el gobierno yo creo que se han querido poner en marcha medidas para impulsar esto pero quizás desde mi perspectiva puedo equivocarme medidas de impulso sobre todo hacia grandes empresas o hacia grandes compañías por eso se han empezado a impulsar proyectos pues bueno de edificios de la administración general del estado quizás uno de los primeros proyectos es el edificio del propio ministerio de economía y hacienda y el de industria es el edificio de Cuzco en Madrid es un edificio pues enorme muy antiguo y tal etcétera y no parece que haya sido un gran éxito el proyecto entonces bueno se ha visto que digamos ayudar las grandes compañías no parece que vaya a resolver para nada el problema de los servicios energéticos las empresas de servicios energéticos contesto inmediatamente a tu primera pregunta no son empresas que tienen por qué funcionar mal en un entorno de crisis como el que estamos sino más bien todo lo contrario precisamente porque promueven ahorros lo lógico es pensar que vayan a funcionar bien en un entorno como en el que nos encontramos ahora el problema es un problema que simplemente nadie se ha puesto a estudiar este modelo todo el mundo estamos acostumbrados de alguna manera a trabajar de una manera más o menos tradicional y la resistencia al cambio no nos ha hecho ver la oportunidad de negocio que tenemos pues bueno en frente nuestro entonces aproximadamente yo entiendo 4.000 empresas que ahora mismo pueden estar reconvirtiéndose o queriendo reconvertirse a este modelo de negocio pues bueno no tienen digamos claro cómo hay que hacerlo y simplemente estamos acostumbrados a un modelo proyectual vamos a un proyecto determinado y a resolver ese proyecto o apagar este fuego o hacer esta otra cosa y la concepción integral de cómo tiene que ser este negocio es lo que está bloqueando ahora mismo el desconocimiento de cómo abordar integralmente este negocio es lo que realmente está bloqueando en principio todas las iniciativas que se puedan poner en marcha esto no es ni culpa del gobierno ni culpa de la situación de crisis es culpa nuestra de que todavía no hemos aprendido muy bien cómo se hace este tema y realmente el dinero el gobierno lo ha puesto encima de la mesa y ahora ya hay unos requisitos que tú tienes que cumplir ahora lo que tú tienes que ser capaz es de traer una cartera de proyectos y ponerla encima de la mesa que sean proyectos que se amolden a estas características eso es lo que va a liberar esos fondos y que te va a permitir acceder a ellos no solo en el dinero público que seguramente es más lento de obtener por una serie de requisitos sino en el dinero privado que como te digo hay mucho y que hay mucha gente que está ahora mismo esperando invertir no solo en esto sino en muchas otras cosas esto es una oportunidad clara contestando a tu segunda pregunta los dos principales países son Estados Unidos que lleva desde el año 84 pues funcionando con este modelo muy exitosamente el modelo de servicios energéticos no es un modelo de muchísimo dinero en Estados Unidos el negocio oscila en torno a los 7 y los 9.000 millones de dólares al año y en España la tarta estamos hablando de una cifra que puede estar entre los 1.500 y los 2.000 millones de euros al año o sea las anualidades producto de los ahorros energéticos serían entre 1.500 y 2.000 millones de euros todos los años para toda España y prácticamente ahora mismo se está atacando pues yo que sé el 0,001% de ese dinero y la razón es la que te acabo de comentar en Europa el país más exitoso sin duda es Alemania donde ahora mismo hay más de 500 empresas de servicios energéticos la más representativa es la agencia energética de Berlín que se ha convertido en una agencia energética pública y se ha convertido en una entidad público-privada y gestiona el 61% de los edificios públicos de Berlín desde el punto de vista energético y con este modelo con un éxito estrepitoso y ese es un ejemplo claro de lo que podemos hacer nosotros aquí también si yo quería preguntarte hemos estado todo el rato viendo el negocio de los servicios energéticos como nueva actividad pero ¿cuáles son las empresas que tú crees que podrías definir como mejor susceptibles de convertirse en una S pensando sobre todo en el batacazo de las empresas de construcción y demás ¿es viable para ese tipo de empresas reconvertirse fácilmente a una S? Hombre yo no sé si fácilmente pero desde luego es absolutamente viable de hecho muchas empresas muchas grandes empresas constructoras tienen filiales de servicios que ahora mismo están algunas de ellas ya posicionándose muy fuerte no creo que haga falta ahora quizás hacer nombres pero prácticamente todas las grandes constructoras las cinco primeras grandes constructoras de nuestro país tienen sendas empresas de servicios donde ofrecen pues bueno pueden ser servicios de limpieza servicios de prevención de incendios servicios de facility management etcétera y donde el modelo de negocio de servicios energéticos encaja perfectamente de hecho es una forma de reconvertirse ahora mismo estamos viendo que muchas empresas por ejemplo nombradas las de construcción están pues buscando negocio en otras latitudes porque en España el negocio se ha bloqueado completamente y aquí prácticamente lo que están haciendo es mantener el tema sin embargo están invirtiendo dinero para crecer en la parte de servicios porque ven que la parte de servicios todavía a pesar de la crisis importante en la que nos encontramos todavía hay mucho hay mucho espacio que recorrer y este es un ejemplo muy bueno hay otras empresas como pueden ser ingenierías como pueden ser los propios fabricantes de bienes de equipo muchísimos de ellos pues bueno esta es una oportunidad excelente para que puedan reactivar otra vez el mercado aparte de la cantidad enorme que hay de pequeñas empresas de mantenimiento instalaciones pequeñas ingenierías pequeñas consultoras especializadas que las hay pues muchísimas yo calculo que estamos hablando de en torno de unas 4.000 empresas y que al final cada millón de euros invertido en ahorro y eficiencia energética según propias cifras de la IDAE genera 15 impuestos de trabajo directos y aproximadamente 50 indirectos con lo cual estamos hablando que si el mercado potencial es de entre 1.500 y 2.000 millones pues bueno a lo mejor como decía propio ministro de industria en últimas sesiones estamos hablando de poder hablar de crear entre 200 y 300.000 puestos de trabajo antes del año 2020 si somos capaces de arrancar este modelo lo que ocurre es que bueno todos estos números cifras como siempre son cosas muy interesantes y que animan mucho pero al final pues bueno tendremos que trabajar mucho y todos en la misma dirección para conseguir esas cifras pero absolutamente hay muchísimas posibilidades de reconversión de sectores que ahora mismo están de alguna manera bloqueados a este nuevo modelo de negocio sin duda pues bueno buscar un proyecto desde luego quiero decir estamos rodeados por todos los sitios este mismo edificio en el que nos encontramos ahora mismo yo creo que puede ser perfectamente susceptible de ser optimizado energéticamente empezar miremos este edificio estudiamos sus características veamos donde podemos mejorar busquemos el dinero hagamos un estudio y arranquemos inmediatamente el proceso en este mismo edificio seguramente este edificio será de gestión pública hablemos con sus responsables y propongámosle hacer un piloto en este edificio puede ser perfectamente una manera muy realista de empezar y que podemos empezar mañana mismo no hace falta ni un duro para arrancar es verdad que este es un edificio grande quizás muy complejo pero podemos proponer al ayuntamiento de Vitoria por ejemplo hacer un pequeño piloto de ahorro de eficiencia energética en el alumbrado público y empezar a cambiar a lo mejor simplemente los puntos de alumbrado de esta calle que yo creo que no hace falta ninguna financiación porque estamos hablando a lo mejor que son bueno en este tramo quizás puedan ser 60-70 puntos de alumbrado y eso lo podemos a lo mejor financiar desde nuestro propio bolsillo otra cosa es que como digo hay que tener la voluntad no solo de hacer un experimento sino que el experimento digamos sea la parte táctica para luego desarrollar estratégicamente pues una una fase de crecimiento nadie nos va a financiar experimentos con gaseosa nos van a financiar siempre y cuando vean que tenemos prudencia pero que también somos ambiciosos para crecer y esa es quizás la respuesta a tu pregunta hablando de financiación has comentado que era necesario tener una caja entre unos 2 y 3 millones de euros pero se me escapó el dato de que financiación cubren los bancos más que una caja recursos propios recursos propios significa que no es que tengas tú que poner ese dinero lo tienes que poner para ofrecerlo como garantía a los bancos los bancos ahora mismo cualquier entidad financiera está quiere que tú tengas bueno están dispuestas a financiar entre 1 y medio y 2 veces los recursos propios de tu empresa si miramos que los proyectos la cantidad de inversión que hay que hacer en proyectos de eficiencia energética puede oscilar entre los 100 y los 300.000 euros pues eso te puede dar una idea más o menos de a cuántos proyectos puedes ir con tus propios recursos en un plazo de 4 o 5 años eso te puede llevar quizás a generar una facturación recurrente de unos 3 o 4 millones de euros en un plazo de 4 o quizás 5 años que es una cosa pues muy factible por muchas pymes y que quizás ahora mismo no se han tomado la molestia de hacer esos números la idea es que los bancos entre 1 y medio y 2 veces tus recursos propios que al final tú los pones como garantía de lo que le puedes pedir al banco y eso lógicamente facilita las cosas hay muchas empresas que no tienen disponible absolutamente nada yo no les recomiendo a esas empresas que inicien esta actividad sin nada absolutamente enfrente basado en su experiencia el cliente en la península ibérica es activo o reactivo hombre yo diría que un poco es una cuestión quizás algo filosófica aquí el tema de ahorro de eficiencia energética nunca ha cuajado y bueno quizás te puedo poner el contraejemplo de las renovables mira lo que ha pasado con las renovables y cuando realmente el tema de las renovables ha empezado a funcionar si es que alguna vez ha funcionado es decir aquí todo el mundo ha querido pues quizás desde mi punto de vista pues ganar mucho dinero en un corto periodo de tiempo y se han basado en un modelo de captación de renta al final el tema de las renovables se ha hundido precisamente porque hemos llenado el país de paneles fotovoltaicos de molinos de viento y tal etcétera pero que eso no aporta absolutamente nada desde la perspectiva del ahorro y la eficiencia energética no es más lo que se lo que se prima ahí es justamente lo contrario que gastemos más energía eléctrica a tope porque eso al final lo que engrosará es las arcas de esos inversores que lo que bueno lo que quieren es ganar dinero a costa de las primas lo has visto al final cuál ha sido el efecto el tema del ahorro y la eficiencia energética yo creo que es ahora mismo otro de los puntos por los cuales no arranques que la gente simplemente no sabe que con esto puede ganar dinero y al final la base para que esto arranque es que la gente vea que aquí se puede ganar dinero que los bancos vean que esto es un tema que no es un invento de cuatro locos sino que realmente hay una asociación ANESE donde hay 130 empresas entre las cuales hay multinacionales muy importantes que están destinando recursos muy importantes pero que no saben muy bien todavía cómo arrancar esto pero que bueno estamos viendo en otros países que esto es un modelo que funciona y desde luego yo creo que en España de momento somos reactivos es decir aquí proactividad muy poca en este tema es verdad que yo creo que la tendencia también empujados por la situación va a cambiar no tengo ninguna duda pero es cierto que ahora mismo el desconocimiento es mayúsculo y que todo el mundo debido a la premura de llenarse el bolsillo se piensa que esto lo arrancan mañana y venga a ganar dinero oiga no dedíquese usted a estudiar a formarse y a pensar muy bien en cómo montar su empresa y dónde se va a gastar el dinero la oportunidad es clara pero el desconocimiento es grande y el mercado está arrancando en España quizás tendremos que mirar mucho algunos de nuestros socios europeos como por ejemplo los alemanes que lo están haciendo como digo estupendamente bien y ese es un ejemplo buenísimo de cómo podemos hacerlo aquí también yo no dudo que el mercado en un periodo como decía de dos o tres años se habrá abierto aquí y los proyectos empezarán a fluir pero hasta ese momento pues tendremos que hacer la travesía al desierto sin duda gracias muchas gracias muchas gracias no es tan difícil esperemos que no muchas gracias gracias